El Congreso, como ustedes bien saben, estableció en la Ley del Equilibrio de Poderes una inhabilidad de un año, que empieza a regir a partir del mes de mayo. De manera que yo voy a aprovechar todas estas semanas que me restan para dejar andando los programas de vivienda en más de 100 municipios y luego voy a acatar la Constitución para participar del proceso y no inhabilitarme.